Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video para el canal Espero que se encuentren super cool, super bien, super nice Estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo video Estamos aquí como siempre les digo para reaccionar comedia, humor Para que nos podamos sentir mejor nosotros Siempre vengamos a distraernos aquí al canal Así que bueno, gracias por estar aquí Y bueno, hoy vamos a ver un video, bueno me lo han recomendado Creo que es un comediante chileno, se llama Felipe Bello Se lo están viendo aquí en el título del video Así que bueno, vamos a verlo, a ver que tal Nunca he escuchado, bueno en realidad no he escuchado mucho de comediante chileno Así que va a ser ahora que vamos a reaccionar por primera vez un comediante chileno Así que bueno, es Felipe Bello, festival de Olmue 2018 Así que bueno, vamos a ver su rutina, este de aquí Así que bueno, vamos a ver lo que tal, listo Así que bueno, esperando que te guste esta reacción a este video Como siempre les digo, esperando su like, su comentario Para que este video se recomiende a más personal, listo Así que bueno, bueno y si también tienes algún video Igual que quieres que yo reaccione, me lo dejas acá en los comentarios Así que bueno, vamos a reaccionar este video de Felipe Bello Así que vamos a darle Gracias 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 Agradecido Buenas noches Gracias Bueno, quiero agradecer la presentación Yo me quiero presentar Por los que a lo mejor no me conocen Mi nombre es Felipe Bello Yo soy periodista de profesión Estudié en la universidad, bla, bla Soy músico también Soy periodista y músico Soy como Jean-Philippe Cretón Pero feo Eh, ¿qué más? No, no sé quién es Bueno, tengo 28 años Soy No, no tengo 28 años Tengo 43 años Pero yo siento que me veo como una persona de 28 años Pero muy sufrida, sí Bueno, yo me separé también Bueno, eso es parte de la vida Yo creo que muchos de los que están acá han terminado una relación O van a terminar en algún momento Es parte de la vida Yo me separé hace 3 años Estoy bien Yo era un buen marido A la mierda Jimena se llamaba, o sea, se llama, no ha muerto Estoy bien Yo era un buen marido Ella me decía que yo era un buen marido Ella me decía que yo era un buen marido Ella me decía Ella me decía Que yo Ella me decía Que yo Que yo era muy bueno en la cama Oh, la mierda Ella decía Ella me decía Que yo era muy bueno en Ella me decía Que yo era muy bueno En la cama Que era el mejor de todo el condominio No No Yo me separé, pero bien Espera Para, para, para Como Y ella como sabía que Que era el mejor de todo el condominio Ahora es más fácil Ahora es más fácil No, mucho cagado Te agradezco Es más fácil Ahora sí Busca en las redes sociales Hola Estás XD Penétrame Yo me separé Pero bien Fíjate Bien Yo tengo Instagram Me encanta esa red social ¿Tienen Instagram? Sí Me gusta Instagram Me gusta Instagram Espectacular Instagram Sí Las chicas son coquetas en Instagram ¿Has visto? Estudiando Aburrida Boomerang Yo me instalo la verdad Pero no invasivo Saludo nomás Hola Estás 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 Hola Estás 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 Hola Estás Y ahí reconozco Que a veces no las conozco Y le pongo un corazoncito Con el miembro Sí Yo me separé Pero Pero bien Fíjate Bien Sí Yo Soy de origen sencillo No me quiero victimizar Pero Yo soy de origen sencillo Sí Yo vengo del sur Yo tuve una educación Súper precaria Ahora claro No me le nota Porque Me manejo En la actualidad Me manejo Pero yo Por ejemplo Nunca pude ir a discoteca Yo iba a una fiesta En el gimnasio De la Vigeder La Vigeder ¿Te acuerdas de la Vigeder? Me habían nacido Tu porotito Gimnasio Municipal De la Vigeder Un gimnasio municipal Y ahí hacían una fiesta Pero las niñas en ese tiempo Se daban color Como era otro Chile Bailemos No Bailas No Bailando Le cambié el tiempo verbal Para hacerlo más dinámico No 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 Y yo adolescente Tímido Yo me hacía el drogado Hablando Me hacía el drogado Estoy drogado Estoy drogado Los que me conocían Dicían Mira ese de la Vigio Yo me hacía el drogado Y en ese tiempo La droga No era como ahora Algo frecuente No era como ahora Algo frecuente La marihuana Era un tema tabú En mi casa decían Oye el vecino Cayó en la droga Cayó Oh Cayó en la droga Así se hablaba antes Yo me hacía el drogado Pero sin conocer efecto Lo que veía en la tele Jim Morrison Estoy drogado Estoy drogado Y la gente que me conocía Mira ese de la Vigio Cayó en la droga Bailemos No, no, no Estoy drogado Estoy drogado Están matando un hueón Entorno hostil En el que yo me Desenvolvía Sí Y las niñas bailaban Con parca Chaqueta Otro chile No había guardarropía No había guardarropía De hecho mi amigo Romero Avisaba Están robando casacas Están robando casacas Y la niña bailando Abrigo Chaqueta Bailemos Negativo Yo me hacía el drogado Estoy drogado Estoy drogado Y mi mamá Tan No sé Muy ingenua Decía cosas como Felipe ten cuidado Porque regalan droga Fuera de los colegios Y yo decía ¿A dónde mamá? ¿A dónde? ¿A dónde? No regalaban droga ¿A dónde? Es una tontera mamá ¿Cómo van a estar regalando droga Fuera de los colegios? El narcotráfico Es un negocio ¿Cómo van a estar regalando la droga? ¿Cómo van a estar regalando? Deja estúpida No, no, no Gracias a bien Es que mi mamá Puros consejos malos Gracias Patahual No No Bien Oye pero De lo que somos países diferentes Por ejemplo Al lenguaje chileno Como hablan Por ejemplo Hay unas palabras Obviamente no entiendo Y O si no personajes Por ejemplo Sé que va a poner personajes Este Bueno algo que Que entre chilenos Obviamente saben ¿No? Quizá yo no le entiendo No va a decir No te vas a reír de eso Chiste No obviamente Porque no le entiendo Alguna referencia Que él va a dar Digamos Pero obviamente Cosas así Mira Que está muy obvio Obviamente La voy a reconocer Así que bueno Sigamos Felipe Ten cuidado Que una chiquilla Te puede encaletar Una guagua Y yo pensaba Con cué Me dan la pasada En estar encaletando Una guagua Y encima Me tengo que hacer El drogado Están matando Un hueón Era un entorno Bueno ese va a ser Su remate No creo ya El borracho Y está matando Un estil En el que yo Me desenvolvía Los copetes De ese tiempo Asquerosísimo ¿Habéis visto ahora? Mojito Toma ahora él Michelada Chelada Y antes Damajuana Garrafa Chuica Si O si no Ron Asquerosísimo Un ron que Todavía lo siguen vendiendo Por eso no puedo decir nada No Un ron que tiene un pirata Unos destilados asquerosos Piscosota aquí Y no sé Cómo no terminé Con un daño hepático Uno tomaba rapidito Para encima Para entrar embalado A la fiesta Bailemos No No Estoy drogado Estoy drogado Ese remate Va a ser su remate Ese Están matando Un huevón Ya Lo Lo Súper ché Ese es su remate Siempre va a ser todo ¿Qué es ese grito Ya es tercera vez? No Lo que pasa es que Hace una sinopsis Que yo le meto A las cosas que cuento Ajá Exacto Pero la sinopsis Es algo que voy a contar después Como en la película ¿Se entiende? Están matando Un huevón Ya viene esa parte Ya viene Ya viene Ya viene esa parte Esto nos lo hace Dombofica Ya viene esa parte Está adelantando Estoy drogado Ya ves Sí Pero no En ese tiempo Difícil Yo tomando rapidito Para entrar embalado Ahora no Ahora yo tengo Yo tengo un sobrino O sea que no un sobrino Hijo de la mujer De mi hermano Adolescentito Pero no es de la familia Sí Porque O sea Vive con la familia Pero no es de la familia No eres de la familia No Nunca Se vive con nosotros Con la familia Pero no es de la familia La cosa que me dijo Tío Felipe ¿Qué? Yo estoy tratando igual De disimular mi sorpresa ¿Qué? Tío Felipe Acompáñame a la boti Me dijo a la boti Por la botillería Ve a la adolescente La boti Y yo Hola boti ¿De qué pandilla eres? Que me hablas en esta época Vienes saliendo de prisión Bueno la acompañé a la boti Y llegó con una botellita Compró Un licor Ice Es que no puedo decir la marca Istral Ice Istral Ice Y yo me acordaba Que yo en Talcahuano Con mi amigo Romero Comprando grapa En un bidón de parafina Otra realidad Otra realidad Matando un hueón Ya viene esa parte Ya viene esa parte Ya viene esa parte Yo me acuerdo Iba a sacar Perdona las vivencias Precarias Iba a sacar a bailar una niña Bailé Y escucho que De afuera Gritan Los más perceptivos Ya se percataron Los menos perceptivos Todavía están A alto nivel cognitivo Bajo nivel cognitivo A nivel cognitivo Ahí entraba la parte Ahí entraba la parte Entraba ahí Para que Uno pueda repetir Estoy bien No era difícil En ese tiempo Difícil Estoy drogado Estoy drogado Están matando Están matando un hueón Eso gritaron Yo voy a sacar a bailar Una niña Imagínate Bailé Y de afuera Ya Hace un spoiler Ya Un spoiler Matías No te metas Intentó aportar Arruinó Pero efectivamente Tiene toda la razón Eso gritaron Están matando un hueón Yo con la niña Yo soy de origen sencillo Yo llegué a Santiago Hace 20 años Ahora ha tenido un poco más de éxito Lo tomo con mesura ¿Qué? Lo tomo con mesura Pero yo pasé frío No me quiero victimizar No me quiero victimizar Tú no te acuerdas Porque estabas en tu escaldazón O calentito Felipe Te mencioné Sí, pero en ese tiempo No, yo no Yo dije Ah, pero no importa Como de la casa de mi papá Traje varias frazadas No sabía lo incómodo Que es dormir bajo ocho frazadas Ese invierno Lo pasé aplastado Bajo ocho frazadas Sodomizado Por ocho frazadas Y hambre Pasará hambre Pero no que la dieta No, hambre De no tener que comer Porque no tenía trabajo Y el refrigerador de la pensión Estaba lleno De cosas de los otros pensionistas Típico Y yo de repente reconozco Que sacaba un yogurcito Pero en esa pensión Le dan un color por todo Hoy están robando cosas Del refrigerador Y yo decía Ah, no sé No sé Recuerdo que un día Perdona lo precario De la vivencia Abrí el refrigerador Y había un pastel de papas Oh, el pastel de papas Sigo siempre mi plato favorito O sea, es que no me aguanté Yo sabía que me iban a echar De la pensión En ese momento no me importó Le mandé un zarpazo a la hogar Yo sabía que me iban a echar De la pensión Si le daban un color por todo Imagínate que por el yogur Hablaban del caso lácteos El caso lácteos Por un yogur El caso lácteo No me aguanté Gracias Patahual El caso lácteo Le mandé un zarpazo a la hogar Yo sabía que me iban a echar de la pensión Igual me asusté Tomé un tenedor Y lo aplané Amigo, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿Les ha gustado mi propuesta humorística? Ya que igual yo soy un poco inseguro Pero ya, qué bueno Le agradezco Bueno, continúo Si era un paréntesis Lo que pasa es que Yo he cambiado mucho mi humor Antes yo tenía otro humor Más pícaro antes Bueno, así era mi humor antes Yo y eso mismo me parece vulgar Misógino Machista Y pensar que yo hacía eso Hasta la semana pasada Bueno, mi propuesta cambió Tomé un tenedor Y lo aplané Con el miembro Eso es del antiguo Re sabios Hoy lo hemos pasado excelente Hoy no Ahorita 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 Ya me acuerdo que sí he visto un comandante chileno Este, ¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre Pero él Que El comandante que tiene discapacidad El que fue, si no me equivoco A Viña del Mar Sí, sí, sí A Viña del Mar Este Hay una parte igual Como dice Ah Así como él dice Ah Algo así Por como lo dice Más o menos así Este El otro Bueno, eso es parte No sé si es Creo que todos los chilenos Lo hacen como que Ah Como un chistecito así Pero esta parte, mirá Hoy lo hemos pasado excelente Yo reconozco Estaba un poco nervioso Como ustedes no me conocen Te quedaron En bro Ah Ese Ah Ese Ah Ese ahí Ese ahí Es un pequeño paréntesis Pero eso le era para decir Que sí Que sí He escuchado un comandante chileno Pensé que era Sí lo había escuchado Eso es del antiguo Re sabios Te quedaron Creo que Vamos a tirar por aquí Hoy lo hemos pasado excelente Yo reconozco Estaba un poco nervioso Como ustedes no me conocían Y yo tampoco Pero Armar un buen grupo Mejor armado No, pero sí Yo que siento Que este grupo No debería morir acá Fuera de broma Armar algo No es populismo En serio Armar algo Más adelante Nos organizamos bien Yo le doy cero color Se han dado cuenta Bueno amigos Este Antes que sigamos A Lucho Miranda El Lucho Miranda El 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 que El comete que ha visto Ese que le decía Lucho Miranda Saludos Si alguien está viendo Que conoce a Lucho Miranda Hermano Bueno sigamos Yo igual genero Como estoy tratando Generar cierta Empatía Cállate Mierda No, pero se han dado cuenta Como que en ese sentido Yo genero lazos Lo que necesiten Hablando súper en serio Cuenten conmigo Yo igual apoyo Todas las causas Igual que residente Igual que residente Pero quizás Pero quizás Soy menos efusivo Que el hombre Pero igual Lo que necesiten Amigos Cuenten conmigo Más 5, 6, 9, 8 4, 7, 4 2, 3, 1, 7 Para que ahí Anoten y nos contactamos Más 5, 6, 9 8 4, 7, 4 2, 3, 1, 7 Va que ahí ya Después no No se escucha bien Son como las huejas Nadie quiere anotar Más 5, 6, 9 8 4, 7, 4 2, 3, 1, 7 Ni siquiera tú, Jalil Como lo he agradecido Bueno, si no quieren Dar mi teléfono No importa Igual yo Harta gente me dice ¿Cómo hay tu teléfono En público En la tele? Yo, ¿qué tiene? ¿Qué va a pasar? Que a lo más me llame A las 3 de la mañana ¿Qué va a pasar? Lo pongo sin volumen ¿Qué va a pasar? Que un desubicado Me mande la foto del miembro Oye, el miembro No va a saltar de la pantalla A violarme Imaginemos que un desubicado Me mande la foto del pene Y yo Guardar ¿Listo? Guardar 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 Y listo Yo lo he pasado excelente Pero yo creo que Ya es hora de continuar Con el espectáculo Con lo que sigue Ya Ustedes Se molestarían mucho Están matando un hueón Tomé un tenedor Y lo aplaneé Ya Ustedes se enojenían mucho Si terminamos el espectáculo acá Igual estaba simpático ¿Sí? Oye, ¿le puedo decir algo? Yo no estaba muy bien Como en lo emocional Y ustedes me han levantado El ánimo Hablando súper en serio Si yo me separé Les contento y bien ¿Sí? Uno se siente solo Los que han terminado Una relación O van a terminar En algún momento Uno se siente solo ¿Sabes lo que me ha ayudado A no sentirme tan solo? Veo mucha televisión Muchas series Me gustan Veo hartas películas Sí Muchos films Yo intento pronunciar bien Porque yo soy de una familia Que no pronunciaba bien Mi papá me acuerdo Cuando éramos chicos Oye, en el Canal Nacional Van a ver una película de Cuboy ¿De Cuboy? Me gustan las películas de Cuboy Hijo, me hago una película de Cuboy La única película que me gusta Es la película de Cuboy Me gusta la película de Cuboy Y decía Pero papá ¿Qué género cinematográfico es ese? Ah, Cuboy Puede ver Puede ver viejo Kuma Yo era bien respetuoso en ese tiempo Yo veo series Me gusta ver series Lo malo cuando terminan Y no hay más temporadas Oh Da como un vacío ¿Te pasa? Sí, sí, sí Eso pasa ¿Y qué vas? 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 Eso sí pasa Y la pantalla se va negro Y uno se empieza a ver como en el reflejo de la pantalla Yo digo Oh Así estoy ahora Solo Desnudo En el patahual Oh Lo he pasado tan bien Pero yo creo que es hora De que al menos yo me retire Y continuamos con el espectáculo Es que se me acabaron las vivencias De que se me acabaron las vivencias De que se me acabaron las vivencias De que se me acabaron las vivencias Porque no sé Porque como Yo económicamente tampoco he andado bien No, pero tampoco me gustaría victimizarme Pero Efectivamente Ah, yo pensé que Yo no Yo estoy en medio de un tratamiento de conducto Que no me ha podido terminar Perdona lo íntimo Pero En Integra Médica Oye un implante dental Te sale sobre uno Bueno Sobre 400 lucas No tengo esa plata Te encargo la tufa que tengo en este momento Y no ahorré Es mi culpa Yo sé que no Es mi culpa Yo tuve buenos trabajos Trabajé en televisión TVN también en su momento No ahorré nunca Agradezco tu consejo Persona desconocida Que me grita Sí, no ahorré cuando debía Y no sé en qué me gasté la plata Ahora como viendo para atrás No sé en qué Comía china En pizza No sé ¿Qué dijo? Estoy drogado Estoy drogado Están matando un hueón Pero ahora bien Bien, sí Hacemos un poquito de música Lo que pasa es que a mí me encanta la música Hacemos un poquito de música Hacemos un poquito de música Si no, no importa Lo que pasa es que yo preparé una parte musical ¿Me da que ver? ¿La hago? Sí O otro día O lo organizamos bien Ya, bueno, ya Lo voy a hacer Ya que se me ha pedido Lo voy a hacer Ya que se me ha pedido No, 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 no Gracias por ver el video Buenas noches Lo ponemos de pies No, no es necesario ¿Les gustó mi abertura que yo tenía para mí también? Esto no lo hace residente Esto lo saqué de la inauguración del Super Bowl Pero lo adapté, sí, acá al Patagüey La canción no es mía, sí, yo aclararlo Es de una cantante que se llama Lady Gaga Sí, sí, sí El copy, el copy acá La coreografía, sin embargo, de mi autoría Amigos, yo quería continuar con un... Lo que pasa es que yo quería hacer un homenaje a un tremendo músico A un tremendo artista Que falleció un día como hoy, hace cuatro años No me quiero poner sentimental Pero siempre es bueno homenajear a los que ya no están Me refiero a un tremendo artista Nacido que anormó Me refiero al gran Robin Williams Un día como hoy Nos dejó ese tremendo artista Que imagino todos conocen Canciones como She So Won Feel Angels Back For Good Y bueno, en el cine Papá, por siempre La viste Buena comedia Pachávams Pachávams ¿En qué hace de un doctor que cura a través del humor? Y que apoyó al presidente Sebastián Piñera Sale la película Gracias Patagual Pues no ha venido a votar, ¿tú bien? La vi también Yumanji Muy buena Y mi favorita Los que hemos hecho docencia Tenemos nuestro filme favorito De 1989 La Sociedad El que menos lo esperábamos Matías La Sociedad de los Poetas Muertos Mister Kipling Un profesor que empoderaba a sus alumnos Oh Captain My Captain Empoderaba a sus alumnos Y abusaba de uno de ellos Había un profesor también ayudante Solo observada No hizo nada Obispo Barros Le metió también contingencia a mi espectáculo Bueno La siguiente canción amigos Es un homenaje A todos los artistas chilenos En especial a los artistas De Olmue Misuda Al gran No les dije que era de Olmue Sí Toda la vida Sí Yo toda la vida de Olmue Sí Sí Yo soy de acá de De Olmue con Olmue Sí Olmue Que ojalá Cuatro personas ¿Me puedo ayudar un segundo por favor? ¿Me puedo ayudar tú también un segundo? Señor ¿Me pones ayudar los dos? ¿Me va a arruinar el espectáculo? ¿Me va a arruinar el espectáculo? No, 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 señor Gracias No necesito cuatro ¿Qué es eso? Cualquier persona menos esa persona Ahí voy a elegir Necesito cuatro personas Que me puedan ayudar por favor Cuatro varones Que me puedan ayudar por favor Matías Ante cualquier eventualidad, Matías Estás en banca ¿Me puedes ayudar por favor? Te agradezco Un gran aplauso ¿Me vas a ayudar? Ya, pues dale Por favor Te iría a sacar Pero me demoro dos días En subir Te agradezco Muchas gracias Dos personas más Por favor Amigo mío Patagual te necesita No, tú no No me da confianza Una persona que se desnuda Apenas la miro No me da confianza Por favor, los cuatro Ya, si le pasa A alguno de ellos algo Vas tú Homenaje Homenaje Gánense más Serios 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 No tengo Somos One Direction Costó pero Volvimos los Backs with Boys Kevin, Brian, Howie D Nick Que feo La escuela especial A26 De la comuna de Limache No ha querido estar ausente del homenaje Al gran Robin Williams Por lo cual Por lo cual Gánense más Serios Sonrisa leve Nos abrazamos Baja espalda Serios Una más Y te saco Te agradezco la voluntad Que hayas tenido de venir Pero Serios Nos abrazamos Abrázate compañero Mirando al público Sonrisa leve Traslamos el peso De la pierna De un lado Hacia el otro La siguiente canción Serios Mierda Muy bien Muy muy bien ¿A qué te dedicas? ¿Modelo? Te le notan Serio ¿A qué te dedicas tú? Sin trabajo Intuido Mira Del que menos lo esperábamos Lo he hecho bastante bien Sin ser prejuicioso Qué bueno que te reinsertes Qué bueno que se le den cabida a todos Esta persona es rarísima El del extremo Ni siquiera le vamos a preguntar nada La siguiente canción La siguiente canción Serios Sonrisa leve Homenaje al gran Robin Williams Ay, que tiene copy La canción Tiene copy Se no escucha Porque tiene copy Ojo Quizá ahí Si tiene copy La canción Por la hora anterior Igual va a dar silencio Bueno Bueno me imagino Que por el video De acá Yo sé que ustedes Si son Chilenos Van a saber Que canción es Yo no tengo Buen día Bueno al final Al final Solo Hueso Solo Hueso Vale Sale 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 Así que bueno Este fue El Este Como se llama El show De Felipe Avello Hermano Tuvimos reaccionado Por primera vez A un comediante Chileno Así que bueno Espero que te haya gustado Esta reacción Como siempre le digo No olvides suscribirte al canal Si no te has suscrito Activa la campanita Este Dale tu me gusta Comenta Que te pareció El video Si tienes alguna recomendación También me lo dejas acá En Este En la sesión de comentarios Listo Así que bueno Gracias por estar aquí Y bueno Espero que te haya gustado Esta reacción Listo Así que nos vemos Hasta una próxima reacción En un próximo video Y nos vemos Chau Chau